Hola amigas, un placer estar esta tarde compartiendo con todas ustedes su programa Mujeres del 2000 en su sección de lencería. Hoy ya continuamos con la pijamita y ya le vamos a dar la finalización. Hoy vamos a trabajar lo que es el pantaloncito. Es un shortcito corto y ese es el que vamos a trabajar. Aquí en la mesa traigo la blusita que habíamos terminado la vez pasada porque varias señoras me pusieron en el Facebook que no la vieron terminada, se les pasó el programa. Bueno, aquí se las traigo para que la vean ya terminadita, lo que es la blusa, ¿verdad? Vamos a empezar con el pantaloncito que es muy sencillo, realmente es algo muy sencillo. Este es el patrón, viene lo que es tiro trasero, tiro delantero, recuerden regla básica, el tiro más alto es la parte de atrás. Aquí yo le di 5 centímetros más de largo, ya si ustedes le quieren dar más larguito pues lo pueden hacer más larguito o lo hacen como viene en el molde. Aquí simplemente lo que van a hacer es cerrar tiro delantero, cerrar tiro trasero, así que ya lo cierran, lo vamos a abrir de esta forma y vamos a cerrar lo que es la entrepierna, ¿verdad? Tenemos la entrepierna y la van a cerrar acá con alfileres. Yo traigo uno ya más avanzadito para explicarles qué es lo que me han solicitado, la pegada del elástico en overlock. Entonces yo traigo hoy la máquina de overlock para trabajar lo que es la pegada del elástico. Cierran acá y ya aquí está lo que es el chorcito. Le van a hacer un ruedito que lo pueden hacer con la cover, la que tiene cover, con doble aguja o un zig zag tres pasos. Después, para trabajar el elástico yo traigo, ah bueno, en este les voy a enseñar a pegar el elástico primero. Tiene que ser este tipo de elástico que es para pijama. Este mide dos centímetros y medio, ¿verdad? Yo traigo este adelantadito, pero les voy a explicar acá cómo es que se pega el elástico en la overlock, porque mucha gente le da miedo porque dicen que les da miedo cortar el elástico. Pero es cuestión de saber colocar el elástico en la tela, de esta forma. Yo tengo marcada aquí mi máquina, igual con las marquitas de lo que es cuarta y octava. Lo que ya les habíamos explicado a inicio de año, que les dimos la elección de la cuarta y la octava. En este caso tengo el cuarto hilo, que es el hilo de seguridad. Entonces tranquilamente puedo venir a pegar lo que es el elástico. Estiro de donde está el primer punto al último punto, que sería la cuarta. Estiramos el elástico y lo único que yo hago, quiero que tal vez puedan enfocar aquí, que el elástico no llega al puro borde de la tela, sino que yo dejo una orillita de tela ahí. ¿Ven? Entonces igual estiro la cuarta y van cosiendo lo que es el elástico, de esta forma. Así se van a ir por todo el contorno de cintura pegando el elástico con la máquina de overlock. Ahora, la que no tiene overlock, lógicamente, lo va a pegar con un zig zag. Nunca con punto recto, porque la puntada se les va a reventar de esta forma. Yo traigo uno más avanzadito. Mientras yo hago el cambio de máquina, porque vamos a subir la otra máquina acá a la mesa. Quiero que vean la mesa que les traigo con todas las cositas que les ofrece escuela de lencería, ¿verdad? Que tiene para todos ustedes lo que es las varitas, los alfileres, las planchitas, ¿verdad? Todos esos accesorios los tiene escuela de lencería para todas ustedes a disposición. Recuerden que ustedes consiguen todo esto en la sede de Mujeres del 2000. Ahí ustedes pueden encontrar todos los accesorios, la venta de patrones, en fin, todo lo que ustedes necesiten. También están las máquinas. Hoy les traje la overlock y les traje también lo que es la cover, ¿verdad? Para que ustedes las vean. Esa que están viendo ahí es la cover, la famosa cover, que es excelente, ¿verdad? Para todos estos trabajos. Así que ya saben, escuela de lencería tiene para todas ustedes todos estos accesorios, lo que son los moldes también, los folletos, en fin, todos los servicios que ofrecemos para ustedes. Aquí tengo el pantalón. Ya este viene con el elástico pegado. Lo pegamos con la overlock y cerré. Es importante que esta terminación ustedes la hagan en el elástico, porque si no lo cierran acá con punto recto, se les va a levantar. Es muy importante. Así que lo tienen pegado, simplemente lo vamos a voltear hacia el revés y le vamos a pasar aquí lo que es la costura. En este caso, yo le voy a pasar una costura tres pasos, estirando al máximo. Vean que yo estiro al máximo y voy pegando con tres pasos por la pura orillita del elástico. Por la pura orillita. Quiero que vean ahí que está en la pura orillita del elástico. Recuerden mi página en Facebook, Escuela de Lencería, Ania Herrera, número uno. Así lo van a encontrar. Para que ustedes estén informadas de todos los movimientos que tenemos nosotros durante la semana, las promociones que sacamos para todos ustedes, ¿verdad? Todos siempre tenemos novedades, cursos. Estamos en diferentes partes del país. Estamos en Escazú con el curso práctico, que es donde se le da una máquina a cada alumna para que trabaje en clase y se lleve los proyectos terminados. También tenemos las clases demostrativas, donde usted llega, se le dan los materiales didácticos, lo que es patrones, tallas, teorías, y usted se sienta a ver la confección de la pijamita, ¿verdad? O de lo que estemos trabajando, ropa interior, en fin, tantas cosas que trabajamos. Aquí vamos a cortar el hilo para que vean la prenda terminada. De esta forma tenemos el pantaloncito y ya es gusto si le quieren poner un cordoncito para hacerle un detalle. Para mí ha sido un gusto haber estado con todas ustedes compartiendo esta sección y nos vemos en una próxima con un conjunto de niñas que me han solicitado bastante, así que lo vamos a traer para todas ustedes. Dios nos las bendiga y hasta la próxima.